Música Que valientes son los hombres, no se los puede negar Música Que valientes son los hombres, no se los puede negar Música Con un brazo en la espalda, él todavía se ría Música Como aspirada a tu ales, aprizo policial Me pego por desvalda, de fin de no se pulía Música 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 Música